El ataque con ácido se produjo en la localidad de Antonio Nariño. Quienes presentamente atacaron con ácido a otra en la diagonal 39A con calle 45 Sur, en la localidad de Antonio Nariño en Bogotá. Dos mujeres agredieron a una tercera, todo por ríos sentimentales. Los hechos objeto de investigación se dio en el pasado 13 de noviembre, cuando la víctima estaba en una motocicleta esperando a su novio y fue atacada por una mujer quien le arrojó una sustancia corrosiva en el rostro, luego emprendió la huida, se encontró con otra mujer y ambas huyeron del sector. La situación generó indignación entre la comunidad. Con la ayuda de vecinos se adelantó la investigación que produjo la captura de las dos mujeres. Al parecer estas mujeres fueron enviadas por el novio y la víctima, quien posteriormente se suicidó. La fiscalía les imputó dos delitos. Por el derecho de lesiones con agente químico, ácido y o sustancias similares. Un juez de la república las envió a prisión intramural. Por su parte la víctima fue hospitalizada y recibió una incapacidad provisional por 35 días.